Hola, bienvenidos al video de la décima y última unidad de aprendizaje de la materia de fundamentos de educación a distancia. La semana pasada estuvo dedicada a los sistemas de educación a distancia en México. Esta semana nos enfocaremos al estudio de las oportunidades y los desafíos de la educación a distancia. El ensayo de la unidad inicia analizando el contexto de la situación de la educación a distancia en México. Posteriormente se presentan una serie de retos y oportunidades de esta modalidad, así como de la tecnología educativa. Finalmente se analizan los aspectos de la acreditación de los sistemas de educación a distancia, así como de sus etapas. En la próxima sesión de WebEx analizaremos estos temas más a detalle. Y les recuerdo que se acerca la fecha para entregar el trabajo final, así que si tienen dudas o comentarios al respecto, me pueden enviar un correo y con todo gusto trataré de apoyarlos. Y de igual manera, si necesitan apoyo con su trabajo final, pueden mandarme avances para darles retroalimentación. Recuerden, por favor, hacer una lectura activa del material de la clase, ya que esta información, como bien lo saben, les servirá de referencia para participar en el foro de discusión, así como para realizar la autoevaluación. Les mando un cordial saludo y nos vemos en la próxima sesión de WebEx. Hasta luego.